Cariño, no juegues Para servirte Se te hace fácil con mi amor siempre jugar Pero muy pronto yo te expongo en tu lugar No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguir ya mi camino Cariño, hoy es algo que te quiero Y por mi parte he dado todo Amigo, no soy una amiga Que le va a hacer va cuando quieres Piensas que todo está en que diga si o no A ver lo que dirás cuando te diga Dios No debes jugar con mi amor No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguir ya mi cariño No debes jugar con mi cariño No debes jugar con mi cariño Si me quieres o no ya dímelo Para seguir ya mi cariño No debes jugar con mi cariño No debes jugar con mi cariño No debes jugar No debes jugar con mi cariño 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 Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamada, y cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada, y cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Más Del Caribe yo he venido, pa' que se te olviden las penas De esta isla, Dios, Dios bendito, donde hay fuego, piel y gente buena Porque el ritmo sabe rico, cuando se baila pegadito, cuando se baila de verdad Porque el ritmo va conmigo, va conectado a mis latidos, el ritmo me pone a gozar Yo soy candela, soy una llamada, y cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada, y cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Se te sube, se te pega, va de lado, cosita buena, que te enloquece, que te divierte Que el ritmo viene con la morena, tú lo quieres, lo prefieres, lo deseas No rumbeas, que el ritmo es ritmo donde tú vayas, donde tú bailas, donde tú quieres Ay, rico La música no quiere parar La música no quiere parar Yo soy candela, soy una llamada Yo soy candela, soy una llamada Mi cuerpo quiere más Mi cuerpo quiere más Ay, rico papi, búzalo, évale Sí, señor, rico Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Yo soy candela, soy una llamada Y cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Y cuando siento el ritmo mi cuerpo quiere más Pa' mí, tú no eres na' Tú tienes la vema, colorá Pa' mí, tú no eres na' Tú tienes la vema, colorá Pa' mí, tú no eres na' Canta tu rumba, canta tu sol Tu huarachita y tu canzonai Pa' mí, tú no eres na' Tú tienes la vema, colorá Pa' mí, tú no eres na' Tú tienes la vema, colorá Pa' mí, pa' mí, tú no eres na' Pa' mí, pa' mí, tú no eres na' Mi negro Ay, tú tienes la vema, colorá Canta tu rumba, canta tu sol Tu huarachita y tu canzonai Pa' mí, pa' mí, pa' mí, tú no eres na' Mi negro Ay, tú tienes la vema, colorá Rico Rico Ay, qué bonita vema Sabor Pa' mí, tú no eres na' Tú tienes la vema, colorá Y pa' quien no lo sabe, la vema es la boca Ay, el pico, la trompa, colorá Pa' mí, tú no eres na' Tú tienes la vema, colorá Ay, oye, mi negro, qué bonita vema Ay, que tú tienes la vema bien rica y colorá Pa' mí, tú no eres na' Tú tienes la vema, colorá Ay, papacito, que te debe besar esa vema Aunque mi viejo me dé una nalga Pa' mí, tú no eres na' Tú tienes la vema, colorá Ay, rico Oye, tu minera santa Te vamos a extrañar mucho Ay, porque, porque te lo fuiste No lo podemos creer Mi México te llora tanto Y todo el mundo latino Te hicimos ese homenaje Todos aquí en la academia Y tú que estás en el cielo Nos eches tu bendición Pa' que nos dejes a todos Tu azúcar del corazón Toma échate flores Eres un jardín Con esos olores Me siento morir Florecita, rocera, tú te lo buscaste Por respetar mi pasión Encendí, se me ojeran dos Y en mi perdón Te encontré en una matera Con otro escena Con un agua de besos Y flor de alegría Con esos colores Yo validecí Florecita, rojera, tú te lo buscaste Por respetar mi pasión Y en sentí, se me ojeran los bienes Perdón Te encontré en una matera ¿Cómo trasplantarte a mi corazón? ¿Cómo no cortarte desde la raíz? Florecita rojera, tú se lo buscaste por despertar mi pasión Encendiste mi ojera, no tienes perdón, te pondré en una madera Mira que tú tienes el cantor a flor de piel Y además siempre estás fresca como una lechuga Soy el picaflor que chupará toda tu miel Soy el picaflor que chupará toda tu miel Soy el picaflor Florecita rojera, tú se lo buscaste por despertar mi pasión Encendiste mi ojera, no tienes perdón, te pondré en una madera Florecita rojera, tú se lo buscaste por despertar mi pasión Encendiste mi ojera, no tienes perdón, te pondré en una madera Florecita rojera, tú se lo buscaste Florecita rojera, no tienes perdón Florecita rojera, no tienes perdón Florecita rojera, no tienes perdón, te pondré en una madera Acompaño mi sombra por la avenida Mis pasos se pierden entre tanta gente Busco una puerta, una salida Donde convivan pasado y presente De pronto me paro, alguien me observa Levanto mi vista y me encuentro con ella Y ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está viento pasar el tiempo La puerta de Alcalá Una mañana fría llegó Carlos III Con aire insigne se quitó el sombrero Muy lentamente bajó de su caballo Con voz profunda le dijo a su lacayo Ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viento pasar el tiempo La puerta de Alcalá Lanceros con casaca, monarcas de otras tierras Fanfarrones que llegan inventando la guerra Milicias que resisten bajo el no pasarán Y el sueño eterno como viene se va Y ahí está Y ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viento pasar el tiempo La puerta de Alcalá Todos los tiranos se abrazan como hermanos Exhibiendo a la gente sus calvas indecentes Manadas de macantes, doscientos estudiantes Inician la revuelta, son los años sesenta Y ahí está, ahí está Oh, ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viento pasar el tiempo La puerta de Alcalá Un travesí perdido, un guardia atendenciero Pelos colorados Chinchetas en los cueros Roqueos insurgentes Modernos, complacientes Poetas y colgados Aires de libertad Y ahí está La puerta de Alcalá Ahí está, ahí está viento pasar el tiempo La puerta de Alcalá Miro de frente y me pierdo en sus ojos Sus arcos me vigilan, su sombra me acompaña No intento esconderme Nadie le engaña Toda la vida pasa por su mirada Mírala, 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 mírala Mírala, 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 mírala La puerta de Alcalá La Puerta de Alcalá A pesar que en esta vida he sido castigada Sé que en un montón de cosas sigo equivocada Yo soy de las que lo dan todo y no piden nada Y de todas las palabras yo prefiero aquellas que se dicen solo con una mirada Soy amiga de la flor que baila con la brisa Siempre le agradezco a Dios el sol que me ha acariciado Yo sé muy bien a dónde voy, por eso voy sin prisa Y aprendí que en este mundo todo se consigue con la simple magia De una sonrisa Yo soy igual que las demás Ser rico o pobre me da igual Lo que yo quiero no se cobra Quiero un amor muy especial Grande y profundo como el mar Y fulminante como un rayo Soy un poco divagante y amo a los poetas Me fascina caminar o andar en bicicleta Tengo ratos de alegría y otros de tristeza Y respeto a todo el mundo porque cada mente es como una caja llena de sorpresas Yo soy igual que las demás Ser rico o pobre me da igual Lo que yo quiero no se cobra Quiero un amor muy especial Grande y profundo como el mar Y fulminante como un raro Yo sé que por tu maíz No puedo casi adivinar No hay costillas en el pecho Oh 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 Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, maldita cucaracha Que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, ay maldita cucaracha Que infectas donde picas, que hieres y que matas Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de dos patas, rata de dos patas, te estoy hablando a ti Porque un bicho rastrero, aún siendo el más maldito, comparado contigo, se queda muy chiquito Maldita sanguijuela, adindo a ti mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor, llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena, pardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul, para que pintes de azul sus largas noches de invierno, a fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura, a tus atardeceres rojos se acostumbran mis ojos como el recodo al camino, soy cantora y embustera, me gusta el fuego y el vino, tengo alma de marinera, que le voy a hacer si yo, nací en el Mediterráneo, nací en y te acercas y te vas después de besarme a aldea, jugando con la marea te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme, ay, si un día para mi mal viene a buscarme la barca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal, y deja que el temporal descuase sus alas blancas, y a mi enterrarme sin duelo, entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte, quiero tener buena vista, mi cuerpo será el camino, le daré el deseo a los pinos y amarillo a la genista, cerca del mar porque yo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Gracias por ver el video. Amadecí otra vez entre tus brazos y desperté llorando de alegría. Me cobijé la cara con tus manos para seguirte amando todavía. Me despertaste tú, casi dormido, y me querías decir no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Cuando llegó la noche, apareció la luna y entró por la ventana. Qué cosa más bonita cuando la luz del cielo iluminó tu cara. Yo me volví a meter entre tus brazos. Tú me querías decir no sé qué cosa. Pero callé tu boca con mis besos y así pasaron muchas, muchas horas. Y así pasaron muchas, muchas horas. Ahora que, ahora que soy libre como antes. Ahora que, no tengo que ser fiel a nadie. Ahora que soy libre como antes. Ahora que soy libre al fin para elegir con quien vivir. No me puedo olvidar. No me puedo olvidar. ¿Y ahora qué? Ahora que no quiero recordarte ¿Qué puedo hacer si estás en cada cosa que tocaste? ¿Y ahora qué? Ahora que soy libre al fin para regresar ¿Con quién vivir? No me puedo olvidar que fui tu amante ¿Y ahora qué? Ahora que soy libre al fin para elegir ¿Con quién vivir? No me puedo olvidar que fui tu amante ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Necesito un buen amor porque ya no aguanto más Veo la vida con dolor Quítenme esta soledad Necesito que alguien me haga compañía Ya no quiero noches que son de agonía Yo no tengo nada, nadie todavía Y yo necesito que alguien me reviva Escuchen ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! ¡Ay, qué soledad! Porque es que más no puedo, no es bueno No bebo, ni quiero, ni a más soledad Yo espero, yo busco, yo quiero amor encontrar Si en el mundo hay tanta gente diferente Una de esas tantas gentes Me amará alguien, alguien allá Pero esta soledad debe no crecer Esta soledad no se debe de Me asla, me araña, me muerde, me daña, me hiere de más Me enferma, me hunde, me quema, me mata al final Y antes de que acabe con mi vida Debo hallar una salida Inmediatamente ya Alguien allá Pero esta soledad debe no crecer Esta horrible soledad Y se debe de ¡Ay! Debo hacerlo todo con amor Quizá esta noche sea mi noche ya Quiero sentirme viva una vez más Este caso en realidad es de vida o muerte Necesito un buen amor urgentemente Aquí está en esta soledad Por última vez Por última vez Tenemos que hablar Es mejor que sea ya Pues mi valor Me puede faltar Por más que trate Yo no te pude cambiar Tú que me entiendes bien Sabrás Que a ti Nada te quiero ocultar Pero tengo que ser Tengo que ser Tengo que ser como soy Aunque te pierda al fin Seré Mi amor Nadie dará lo que te doy Por eso hoy Por eso hoy Si voy a perderte ya Que sea por vez final Si voy a perderte ya Es para siempre Es para siempre Entiende Que prefiero desarte O aprender a vivir sin ti Porque si voy a perderte ya No vuelva No vuelvas No vuelvas ¿Qué esperas de mí? No espero nada de ti Yo solo quiero que estés feliz Aunque sé Que puede ser que seas Pero mi corazón Ya no puede más Si te vuelvo a perder Tal vez Yo seré La que no vuelve jamás Ya no más Si voy a perderte ya Que sea por vez final Si voy a perderte ya Es para siempre Entiende Que prefiero desarte O aprender a vivir sin ti Porque si voy a perderte ya No vuelvas No vuelvas No vuelvas Es para siempre Si voy a perder en ella No vuelvas No vuelvas Lo siento mi amor Pero hoy Te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor Al hablarte la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez Para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendido Y tu cara Y tu pecho Y tus manos Parecen escarchas Y esos besos Que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que existe otro amor Que lo tengo Callado, callado Escondido y vibrante En mi alma Queriendo evitarlo Y no puedo ocultarlo No puedo callarlo No puedo Y prefiero decirlo Y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Pero hoy te lo voy a decir Aunque puede faltarme el valor Al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabarte una vez Para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Lo siento mi amor Hace tiempo que no siento nada Al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas Al verte encendido Y tu cara Y tu pecho Y tus manos Parecen escarchas Y tus besos Que ayer me excitaban No me dicen nada Y es que existe otro amor Que no tengo Callado, callado Escondido y vibrante Mi alma Queriendo evitarlo Y no puedo ocultarlo No puedo callarlo No puedo Y prefiero decirlo Y gritarlo A seguirte fingiendo Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Perdóname Rosas Rosas Te dio vino amargo Rosas Rojas La desiguiache el placer Imaginé Que te temía Que te temía Otra vez Como entonces Empapado De rocío Toda la noche Espérame No, no vengas No, no vengas Todavía No, no vengas Te gritaba En la oscuridad Flor de papel Disolviéndose en la lluvia En la espuma de tus versos naufragué Y hoy estoy en carne viva Flor de papel Más cambiante que la luna En la fría geometría de tu piel Extravié la cordura, me perdí Rosa Rojas, rojas en la despedida Rosas, rojas no tenemos por venir Maldito amor, es un suicidio Tu semilla venenosa Estrangulan las ganas de vivir Flor de papel Flor de papel Disolviéndose en la lluvia En la espuma de tus besos naufragué Y hoy estoy en carne viva Flor de papel Más cambiante que la luna En la fría geometría de tu piel Extravié la cordura Me perdí Me perdí Nunca pensé que doliera el amor así Cuando se entierra en el medio de un hoyo Si Es un día y hay otro día Yo Me estás dejando sin Corazón Corazón Espero ver razón Te aviso y te anuncio Que hoy renuncio A tus negocios sucios Ya sabes que estoy de ti vacunada A prueba de patadas Porque me quedé como monaldiza Sin llanto Sin llanto y sin sonrisa El cielo y tu madre cuiden de ti Me voy Será mejor así Si que olvidarte no es asunto sencillo De mi clavaspe en el cuerpo como un cuchillo Pero todo lo que entra de salir Los que están tendrán que partir Empezando por mi Te aviso y te anuncio Que hoy renuncio A tus negocios sucios Ya sabes que estoy de ti vacunada A prueba de patadas Por ti me quedé como monaldiza Sin llanto y sin sonrisa El cielo y tu madre cuidan de ti Me voy Oh no, no, no Tal vez tú no eres ese para mí No sé cómo se puede ya vivir Pero así Es tan patético, neurótico, satírico, psicótico Que no lo ves El tango no es de tres Llevo planeando escapar Y me sale al revés Pero voy a intentarlo una y otra vez Te aviso y te anuncio Que hoy renuncio Por ti me quedé como monaldiza Te aviso que soy de ti vacunada Que el cielo y tu madre cuidan de ti Me voy Me voy Será mejor así Ya me voy Ya me fui Es mejor así Me voy Si te vas me haces esperar, no entregas nada a cambio Me ruegas y mis pies descalzos otra vez se quedan por tu encanto Camino, me llevas, me elevas sin parar, yo corro y tropezo con ingenuidad Despierta, perdida, enredada en tu forma de involucrarme, ay como de amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio hoy yo Ay, te digo adiós, te amo, te amo, te odio, ay como odio amarte Te odio, te amo, te amo, te odio, ay como odio amarte Sonríes y le das otra oportunidad a ese mono viajero Aunque parece ser que está en tu realidad, arrodillarte al miedo Te creo, te sigo, me le voy a soñar, me llevas del suelo tu inseguridad Despierta, perdida, enredada en tu forma de involucrarme, ay como de amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio hoy yo Ay, te digo adiós, te amo, te amo, te odio, ay como odio amarte Amarte Te odio, te amo, te amo, te odio, ay como odio amarte Más que negarlo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio hoy yo Ay, te digo adiós, te amo, quisiera olvidarlo, pero hay algo entre los dos Déjale sentir algo a tu corazón, toma todo más en serio hoy yo Ay, te digo adiós, te amo, te amo, te odio, ay como odio amarte Te amo, te amo, te amo, te amo, te odio, ay como odio amarte Me muero por suplicarte, que no te vayas mi vida Me muero por escucharte, decir las cosas que nunca dirás Más me callo y te marchas, mantengo la esperanza De ser capaz algún día, de no esconder las heridas que me duelen al pensar Que te voy queriendo cada día un poco más Cuánto tiempo vamos a esperar Me muero por abrazarte, y que me abraces tan fuerte Me muero por divertirte, y que me beses cuando despierte Acomodado en tu pecho, hasta que el sol aparezca Me voy perdiendo en tu aroma Me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando Palabras que llegan a este pobre corazón Voy sintiendo el fuego en mi interior Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas, y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Sembrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas semillas Crear, soñar, dejar todo surgir Apartando el miedo a sufrir Me muero por explicarte Lo que pasa por mi mente Me muero por intrigarte Y seguir siendo capaz de sorprenderte Sentir toda la vida Ese flechazo al verte ¿Qué más hará lo que digan? ¿Qué más hará lo que piensen? Si estoy loca es cosa mía Y ahora vuelvo a mirar El mundo a mi favor Vuelvo a ver brillar la luz del sol Me muero por conocerte, saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Sembrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas semillas Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcad, soñar, soñar, soñar Aparcad, soñar, soñar, soñar Aparcad, soñar, soñar, soñar Me muero por conocerte Saber que es lo que piensas Abrir todas tus puertas Y vencer esas tormentas que nos quieran abatir Sembrar en tus ojos mi mirada Cantar contigo al alba Besarnos hasta desgastarnos nuestros labios Y ver en tu rostro cada día Crecer esas semillas Crear, soñar, dejar todo surgir Aparcad, el miedo a sufrir Hace dos años y un día que vivo sin él Hace dos años y un día que no lo he vuelto a ver Y aunque no he sido feliz aprende a vivir sin su amor Pero al ir olvidando de pronto una noche volvió ¿Quién es? Soy yo ¿Qué vienes a buscar? A ti Ya es tarde ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta No más te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea ¿Qué estás viviendo? Ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia En busca de emociones un día marché De un mundo de sensaciones que no encontré Y al descubrir que era toda una gran fantasía volví Entendí que quería las cosas que viven en ti Adiós Ayúdame No hay nada más que hablar Piensa en mí Adiós ¿Por qué? Porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Estás mintiendo Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida que existo, que me conociste y no te sorprendas Olvídate todo que tú para eso tienes experiencia Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Por eso vete, olvida mi nombre, mi cara, mi casa y pega la vuelta Estás mintiendo, ya lo sé Vete, olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea Vete No quiero If I shouldn't stay I would only be in your way So I'll go But I know I'll think of you Every step of the way And I Will always Love you Will always Love you My darling, you My darling, you Me don't see it Memories Memories That is all I'm taking With me So goodbye Please Don't cry We both know I'm not what you You need You need And I And I And I Will always Love you Will always Love you Will always You I I hope life treats you kind And I hope you hope you dream both And I wish you good and happiness But above all this, I wish you love And I will always love you Will always love you I 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 will always love you Darling, love you I will always 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 love you Since you've been gone I can do whatever I want I can see a mirror I choose I can eat my dinner in a fancy restaurant But nothing, I say nothing can take away this blue Cause nothing compares Nothing compares to you It's been so lonely without you Like a birth without a song Nobody can stop this lonely tears from falling Tell me baby, where did I go wrong? I could put my arms around every look I see But it only remind me of you I went to the town Yes, that's what he told me Yes, that's what he told me He said, girl, you better try and have fun No matter what you do But he's a fool Cause nothing compares Nothing compares to you No matter what you do ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!